Hola, soy Danilo Ruiz y bienvenido al pensamiento del día de Glorify. La vergüenza en su esencia es el miedo a la desconexión. Incluso las relaciones cotidianas pueden activar la vergüenza y el miedo en nosotros. Cuando experimentamos miedo, nuestro sistema de amenazas se pone en marcha, empujándonos a la parte más primitiva de nuestro cerebro. Esta parte del cerebro tiene que ver con nuestra supervivencia, lo que puede hacer que nos sintamos súper cautelosos, al límite y ansiosos, pero simplemente sobrevivir no es el plan de Dios para nosotros. Hemos sido creados para crecer, progresar y florecer como individuos y en comunidad, mientras disfrutamos la conexión con los demás y con Dios. Hay una serie de técnicas sencillas pero eficaces que pueden ayudarnos a reconectarnos con nuestros pensamientos más racionales en nuestra mente para que cuando nos quedemos atascados en el estado de supervivencia, basado en miedo, podamos salir adelante. Esto tiene que ver con nuestro nervio vago. El nervio vago es una parte clave de nuestro sistema nervioso. Influye en la respiración, la función del sistema digestivo y el ritmo cardíaco, todo lo cual puede tener un gran impacto en nuestra salud mental. En pocas palabras, nuestro nervio vago actúa como una conexión wifi. Cuando tenemos miedo o estamos bajo una amenaza real o percibida, se desconecta. Técnicas tan sencillas como tararear, cantar o hacer gárgaras con agua pueden ayudar a estimular el nervio vago y activarlo de nuevo. Esto calma nuestro sistema de protección para que podamos relajarnos y conectarnos con aquellos que nos rodean, pasando de sobrevivir a progresar. Cuando experimentes vergüenza y miedo, puedes empezar a integrar estas técnicas en tu vida para que tu nervio vago vuelva a estar en línea. Es más, practiquemos ahora. Hacer gárgaras de agua es una forma muy eficaz de calmar el sistema nervioso. Pero si no tienes un vaso de agua a la mano, tararea una nota baja. Deja que tus cuerdas vocales se relajen. Concéntrate un momento en lo que sientes mientras tu sistema nervioso central se calma. Que el Señor te bendiga.